Música Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con hombres como tú Embusteros, mujeriegos, bandoleros que le fascinan los juegos como tú Pero hay algo que me intriga y me hace olvidar lo que aprendo del amor Tu sonrisa me suena, adrenalina me domina y me hace perder el control Vámonos, llévame a explorar Que quiero conocer este nuevo lugar Lo que yo busco es Un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico Yo negro un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico ¡Alejandra!